hola qué tal amigos de los peces cómo están espero que estén muy pero que muy bien muchísimas gracias por acompañarme un día más en este su canal y mis estimados amigos como algunos de ustedes me lo estuvieron pidiendo el día de hoy les voy a mostrar cuál es el proceso que llevo a cabo antes de ingresar plantas naturales a mis acuarios así que quédate en este vídeo si te interesa conocer algunos trucos y algunos tips que tal vez puedan servirte antes de ingresar esas hermosas plantas a nuestros acuarios antes que cualquier otra cosa mis estimados amigos de los peces necesitamos revisar minuciosamente cada una de las plantas que vayamos a ingresar a nuestro acuario ya que de otra manera podríamos estar ingresando plantas con algunos parásitos o algunos animalitos indeseados a nuestro acuario entonces es por eso que les recomiendo que saquen la plantita de la bolsa en la que se las vendieron y revisen tallo por tallo para poder descartar que tenga algún animalito que no queramos tener en nuestro acuario y también les recomiendo que retiren las hojas muertas y que retiren los tallos muertos que ya no le son útiles a la planta el siguiente paso es retirar el vasito o la macetita con la que viene la plantita esto nos va a servir para poder limpiar esas raíces que están dentro de la maceta lo que pasa es que regularmente cuando ponen las plantitas en la maceta ponen un sustrato de río o directamente como la sacan de los lugares donde están reproduciendo esta planta entonces qué es lo que pasa con esto amigos si nosotros ingresamos esta planta como viene con este frasquito ustedes se pueden percatar que al momento de sacarla de la bolsa va a tener un olor desagradable al lodo a algo pues no muy agradable un lodo desagradable como cuando van a ustedes al río y recogen tierra de lo más profundo del río y un olor así medio feo bueno este olor nos indica que tiene bastante amoníaco que en los lugares de reproducción de esta planta como ríos o grandes afluentes de agua no pasa absolutamente nada porque tiene un equilibrio perfecto pero cuando nosotros lo pasamos a nuestros tanques donde tenemos 200 litros o 300 litros esto rápidamente va a alterar los parámetros de nuestro acuario porque pues porque va a tardar cierto tiempo en llegar a ese nivel óptimo entonces mientras pasa esto vamos a tener bajas en nuestros peces y es por eso que les recomiendo que retiren el perlón y retiren el sustrato con el que vienen estas plantas y posteriormente laven las raíces con agua limpia ustedes pueden darse cuenta que en la raíz de la planta tiene este tipo de fango de color negro y eso nos indica que ya se está pudriendo toda la materia orgánica que venía en el sustrato de esta planta y eso es lo que nos está alterando y nos está dando ese olor pues desagradable en la plantita entonces es por eso que vamos a tener que lavarla perfectamente hasta quitarle todo esto que se ve de color negro que es el fango o si prácticamente el fango que tiene la planta cuando está enterrada en el río vamos a enjuagar las raíces de la planta hasta que queden lo más limpia posible vamos a retirar todos los desechos orgánicos que tengan pegados a las raíces y se van a quedar disueltos en el agua al final de limpiar la planta ustedes verán en el agua todos los residuos que tenía nuestra planta que si los hubiéramos metido en nuestro acuario se hubieran podrido y hubieran alterado los valores de nuestro acuario vamos a seguir lavando las raíces de la planta hasta que veamos que ya no está soltando pues materia vegetal muerta y que las raíces ya estén cambiando de color negro a pues el color transparente de una raíz acuática como ya la habíamos conocido en vídeos anteriores una vez que veamos que la raíz ya está de color blanca o está pues lo más limpio posible procedemos nuevamente a revisar las hojas para evitar que tengamos algún parásito y este procedimiento lo vamos a aplicar con todas las plantas que llegásemos a meter a nuestro acuario esto por dos sencillas razones número uno para descartar que metamos nosotros algún animalito indeseado a nuestro acuario y número dos que la planta altere los parámetros de nuestro acuario por materia orgánica en descomposición amigos y y y y y y y y y todos estos desechos hubieran ingresado a nuestro acuario si no nos hubiéramos dado la oportunidad de poder limpiar estas plantas mis estimados amigos entonces y si examinamos más minuciosamente lo que es pues la maceta en donde venía y el perlón y todo lo que traía esta plantita podemos darnos cuenta pues de que es lodo prácticamente sacado del río o directamente de donde estaba plantada originalmente y pues con el solo hecho de proceder a limpiar esta pequeña planta pues estamos ofreciendo a nuestro acuario pues una mejor calidad y así evitaremos que nos altere los parámetros amigos una vez que ya tengamos las raíces limpias amigos procedemos a nuevamente ingresarlas a un pequeño pues una pequeña maceta que ustedes pueden comprar en cualquier lugar pueden ocupar algunos utensilios básicos algunos vasitos como los que venían a plantita que originalmente los pueden comprar en cualquier jarcería o cualquier tienda de productos para el hogar sin ningún problema yo en este caso ocupe pues lo que es la charola donde vienen los huevos en el supermercado y recorte prácticamente con las tijeras esos pequeños hexágonos donde vienen los huevos y eso es lo que estoy ocupando como maceta para nuestras plantas lo que vamos a hacer es agregar un poco de sustrato del comercial que pueden encontrar en cualquier lugar donde ustedes vayan a comprar peces vamos a agregar un poco de sustrato posteriormente vamos a colocar la raíz encima de ese sustrato y vamos a sellarlo con arena de silice en este caso a mí me gusta sellarlo con arena de silice porque cuando le toca el agua a ese tipo de arena se compacta y queda muy bien sellado y por último vamos a agregar lo que es arena de nuestro acuario en la parte de hasta arriba va a quedar arena de nuestro acuario amigos entonces vamos a tener tres capas prácticamente que sería el sustrato que ustedes van a comprar en cualquier tienda de peces o cualquier acuario de su comunidad posteriormente la voy a sellar yo con arena de silice y posteriormente con arena de la que tenemos en nuestro acuario entonces son tres capitas que se van a ver muy bien y se van a distinguir perfectamente y listo amigos a manera de resumen se los voy a explicar de la mejor manera vamos a sacar la planta vamos a limpiar las raíces vamos a lavar las raíces y una vez que ya están limpias las raíces vamos a colocarlas en una maceta vamos a agregar lo que es sustrato nutritivo que pueden encontrar en cualquier acuario luego vamos a sellarlo con arena de silice y posteriormente con arena de nuestro acuario una vez que tengamos esto ya están listas para ser ingresadas a nuestro acuario lo que hago yo en este caso es abrir una zanja en nuestro sustrato o nuestra arena de nuestro acuario ya que como en mi caso no es acuario plantado y no tiene sustrato nutritivo lo que hago es hacer un pequeño hoyo en el sustrato meto lo que es la pequeña maceta y cubro con la arena de nuestro acuario amigos entonces ya están listas para meter a nuestro acuario sin ningún problema y créanme que se van a desarrollar de la mejor manera posible y mis estimados amigos de los peces esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho y les haya servido un poco de información si es así por favor regálenme un enorme like suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos les ha hablado su amigo pepe puffer pasensela muy bien y nos vemos en el próximo vídeo y